Espíritu Santo, amamos tu presencia, eso es. Ahí tú que estás conectado, ¿sabes lo importante que es la presencia de Dios? ¿Sabes lo importante que es en nuestra vida cristiana, en nuestra fe? Somos lo que creemos, somos lo que hablamos, lo que hacemos y tiene que haber esa congruencia espiritual con nuestros actos naturales. Y tú que estás conectado hoy, te voy a leer una historia en donde vas a amar la presencia de Dios, en donde te vas a dar cuenta de algo que está pasando en la iglesia, en el mundo, en este tiempo. Una está en la Biblia y seguramente muchos no la han leído, seguramente algunos la han pasado hasta de largo o ni saben que existía. Pero en la Biblia existe una historia donde digo yo, todo está mal. Donde todo está mal en esa historia. Donde todas las cosas que se están dando están mal. Y están mal en términos de lo que te voy a leer. Quisiera que me acompañes al libro de jueces. Y vamos a empezar esta como trilogía, Amada Iglesia de Adaléon, que te va a súper mega bendecir. A partir de este jueves y el domingo, wow, no te pierdas la reunión ahí conectados o el presencial, si tú quieres ir, etcétera. Va a ser impresionante este domingo, como cada domingo Dios nos regala. Y dice en jueces capítulo, en jueces capítulo 17, en el verso 1. Permíteme que lo vamos a leer completo, todo el capítulo y luego nos vamos rápido con los puntos. Y le voy a pedir a mi amada esposa, vas a escuchar su dulce voz de la pastora que bien fuerte te va a leer esta palabra. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó a su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Guau, guau, di conmigo guau, digan conmigo guau. Sé que leímos bastante todo el capítulo, y rápidamente, tú que estás conectado, hay Monquirron, Kiari, Miguel, Pati, esto es súper importante. Voy rápido con la historia, escúchalo muy bien. El inicio de la historia, en un resumen, guau, va a quedar para todos jóvenes que están conectados. Es el hijo, es un hijo de la jijurra Micaía, es un hijo que le roba el dinero a su mamá. Así empieza la historia. Buzos, le roba el dinero a su mamá. Después de que le roba el dinero, la mamá hace un drama, le pide a Dios, porque era el dinero tal vez importante, era algo y dice, ¿cómo me pasó a mí? ¡Ay, el dinero! Etcétera. Pero regresa el hijo, y le dice, ¿qué crees mamá? Yo lo tomé, yo me lo robé, pero yo te lo voy a dar, te lo voy a regresar, pero te pongo una condición. ¿Escuchaste? Y le dice, pero te pongo la condición, porque como te regreso el dinero, el dinero sirva para hacer las cosas del Señor. ¿Escuchaste? Y entonces le dice, haces una imagen de talla, o sea, una figura, y la mamá escucha lo que hace, la mamá recibe el dinero, y dice, ¡guau, qué padre! Y le da gloria a Dios, esto es increíble, le da gloria a Dios, como muchas familias a veces, pasa, para poder hacer algo que desagrada a Dios. Escúchalo bien, le da gloria a Dios, para hacer algo que desagrada a Dios. Toma el dinero, y entonces se va, con el artesano, el fundidor, y hacen una imagen, y el hijo, que el hijo le está yendo bien, ya económicamente, por eso regresa el dinero, de cuando lo había robado, el hijo se siente, uy, 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 entonces va, hacen la figura, y en la casa del hijo, montan las figuras, y dicen, ¡guau, qué chido, Dios nos está bendiciendo, voy rápido, abusos con esto! Y la mamá, y exaltan a Dios, y dan gloria a Dios, y de pronto dice el hijo, no, 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 pero nos falta algo mamá, pues nos falta, a ver, que vengan mis hijos, a ver chamacos, y vienen sus hijos, y dice, ahora ustedes los consagro como sacerdotes. Escucha esto, en la Biblia, tú has escuchado muchas veces, y lo ves de principio de Génesis, Apocalipsis, que es Dios, quien manda a su ungido, y unge a la persona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos, sí, llegan y ungen a David, Dios escoge a David, no dijo el papá de David, a ver David, ahora tú, ahora tú, tú, ahora tú, a ver tú, tú vas a ser, yo, ahora yo, se me da la gana, yo decido, y está bien, y agarra a su familia, y dice, pues ¿quién falta? ¿nos falta un sacerdote? Pues tú, hijo, vas a ser, vas a crecer, y te voy a preparar para que seas el sacerdote de la casa. ¡Wow! Pero eso no es todo, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? A ver, mamá, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ¡Ah! Entonces van y dicen, mira, ahí va un levita de la tribu de Judá, eso es impresionante, ¿de dónde viene Jesús? De la tribu de Judá, y dice, ¡Wow! De la tribu de Judá, es como cuando tú ves a alguien que pasa, es que yo vengo de la iglesia de, ¡Oh! No voy a decir nombres, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! De ese país, o de acá, que tiene, ¡Uh! Ese que en Facebook, vienes de esa iglesia que tiene miles de millones, ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Estás ahí, y entonces le dicen, tú eres de la tribu de Judá, y eres levita, o sea, era levita, además cantaba, alababa, sabía los procesos de Dios, pero estamos en la época de los jueces, ¿ok? No olvides eso, como te lo dijimos el martes, donde el pueblo le dijo a Dios, este, no queremos rey, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y entonces van, y le dice a levita, ¡Oye! ¡Qué buena onda! ¿Tú qué andas haciendo? Y dice levita, pues aquí, paseando, como que ando buscando qué hacer con mi vida, porque como no hay, no hay rey, si aquí están riendo, sí, ¿eso te pasa joven que estás ahí? Hijos, de pronto no saben, aquí, y este, este Micaía, le dice, o sea, aquí hay una lana, ¿qué te parece que tú te vuelves el sacerdote, profeta, apóstol de mi casa? Te voy a pagar 10 ciclos de aquí, billete, y ya le hicimos, ¿y qué creen que hace levita? Dice, ¡Genial! O sea, maravilloso, y se une a la casa, donde está la idolatría, el robo, la desobediencia, nada Dios ha marcado, pero escuche el último verso, el último verso es impresionante, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, me prosperará, porque hallé un levita por sacerdote, ¡qué mentira más grande! Di conmigo ahí en tu casa, tú que estás conectado, Señor, que yo no caiga, en la mentira, que yo no caiga en el engaño, que yo no caiga en la confusión, que yo no caiga, cuando no hay autoridad, escúchalo muy bien, cuando no hay autoridad, y no hay, esa figura que Dios ha puesto, de autoridad en tu fe, en tu fe, entonces, vas a empezar, o la gente empieza a hacer, lo que se le pega la gana, en la confusión, que empiezan a crear, lo hemos visto, bueno, ahí donde tú estás, en tu iglesia, seguro no pasa, solo pasa en León, vamos a hacerlo así, pero aquí en León pasa, gente que sale a la iglesia, y va y compra a su pastor, y a la siguiente semana, ya tiene iglesia, y ya está, porque Dios me dijo, igual que esta gente, o tú seguro conoces a alguien, tal vez algún familiar, o alguien cercano, o alguien cristiano, ahora con tantas conexiones, en Facebook, que dice, Dios me prospera, Dios me bendice, pero todos sus actos, están dirigidos sin autoridad, escuchaste, sin la autoridad de Dios, sin la guianza del Señor, ahí te vas rápidamente, sé que estás ahí conectado, y esto a mí me impacta, porque es el principio, de esta trilogía, impresionante, impresionante, amor, impresionante, hijos, impresionante, a ver, ahí te va, uno, una historia, donde la percepción, parece correcta, la gente lee esta historia, en la Biblia, y cree que Micaía, es un bendecido de Dios, hasta le pone ese nombre, a sus hijos, no, Micaía, Micaía, se oye como Micaigo, no, o sea, no sé cómo, o sea, vean lo que, lo que hace este hombre, uno, el hijo, por eso está el ejemplo en la Biblia, en jueces, el hijo roba a la mamá, acto número uno, ya desde ahí, ya, valió, ¿no? y sabemos que está mal, dos, la mamá, maldice, a Dios, porque si, le robaron el dinero, se frustra, se queja con Dios, acto número tres, el hijo le devuelve el dinero, con una condición, eso es impresionante, a mí me, no, simplemente me saca de onda, mamá, has escuchado eso en tu casa, ok, mamá, ya me voy a portar bien, pero tú, me tienes que hacer esto, wow, si no es opción, solo hay una cosa correcta, el camino correcto, en Dios, las cosas son correctas, o incorrectas, no, en la iglesia sucede, en la iglesia, ay, si no, en la fe está pasando, lo que te estoy intentando explicar, ahorita, que baje a tu corazón, en esta transmisión, tú que estás conectado, es que el mundo, está en una confusión, generalizada de la fe, en una percepción, de confusión, generalizada, de la fe, donde cada quien, hace lo que mejor le parece, como dice la Biblia, ahorita te lo voy a volver a leer, en lugar de hacer, lo que se debe hacer, escúchalo bien, o sea, a mí me pareció bien robar, y por lo tanto, es correcto, de acuerdo a esta historia, no, de lo que está haciendo, este hombre, eso está, no, se ha equivocado, pero esto va más allá, él lo empieza a relacionar, con la fe, y entonces, la condición, es, dedicar el, el dinero, dice, voy a dedicar el dinero, al señor, ahí en el verso, creo que es cuatro, cinco, no sé, dice, en el verso, dice que va a dedicar, el dinero al señor, la mamá, dice, pero, para hacer una imagen, detalla, eso no es dedicar, el dinero al señor, ahí te va este ejemplo, es súper, súper impresionante, verso tres, y devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, zambomba, todo está mal ahí, que está viendo, para hacer una imagen, detalla, y una defundición, ahora pues, yo te lo devuelvo, hijos jóvenes, amida hija, esposa, amada iglesia de Baleón, les habla su pastor, no caigas, en la confusión, de la mentira, y que parece verdad, por completo, esta mujer, está diciendo, que el dinero, se lo dedica al señor, y se lo dedica, para hacer algo, idolatra, o sea, totalmente contrario, a lo que Dios, acaba de hacer, antes de que empiecen los jueces, con Josué, eso se prohibió, con todo, con, en los libros anteriores, y ella sigue diciendo, es que, se lo dedico, y el señor, sabes cuantas veces, pasa eso en la iglesia, voy a poner un ejemplo, que sé que, agárrense, agárrense, Brenda agárrate, ahí, pasa, agárrense, agárrense Ari, agárrense Arnulfo, agárrense Vero, Roberto, Mariana, Martín, Martín, Pati, agárrense, 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 donde está, digan, esto que viene, está cañón del pastor, algo me va a decir, mejor me agarro, porque, a lo mejor me queda el saco, ok, va, en el nombre de Jesús, es como cuando alguien dice, en la iglesia, no, 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 para qué diezmo y ofrendo, no, lo que quiero es que me den explicaciones, de qué pasa con el diezmo y la ofrenda, la condición, no, 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 mejor yo no diezmo y ofrendo, y doy algo en especie, al fin, yo decido, eso es una ofrenda diferente, pero cuando en tu corazón existe, este sentido como el de esta mujer, que piensa, que lo está haciendo para Dios, pero está pecando para Dios, porque hay una condicionante, y la condición va a ser pecado, o sea, no, no, no ofreció lo causto, no, es con esa condición, así que busos con tu corazón, porque cuando tu corazón, en lo espiritual, en lo material, en tu oración, no tiene que venir con la condicionante, o sea, vuelvo al ejemplo que decíamos, cuando yo era chiquito, y mis padres me llevaban a la iglesia, y mi mamá me decía, este, y si te portas mal, no, te lo he dicho muchas veces, te portas mal, nos quedamos a la otra, no, y, y entonces, pues todo, yo me portaba bien, porque donde estaba me aburría, y decía, y venía, hay una cosa es la disciplina, una cosa es la enseñanza, pero otra cosa, es empezar a usar a Dios, para hacer las cosas a tu manera, y que esa manera, sea, escúchalo bien, exactamente lo contrario, a lo que Dios quiere, voy a poner un ejemplo, tú en esta nación, oyes todos los días, oyes cosas que dicen, es que, te robaron la luz, y te la vamos a regresar, es exactamente lo contrario, o sea, te la van a quitar, no, le voy a poner un ejemplo, es, así que queda clarísimo, es, estamos en un mundo, donde, todo es exactamente lo contrario, es donde, la, la, la verdad, está oculta, y la mentira, da la verdad, la percepción, se vuelve equivocada, pero la percepción, en la fe, la percepción, en tu fe, que estás en casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu nación, en tu iglesia, cuál es, cuál es, hoy el espíritu, cañón, va a bendecirte, impresionantemente, porque vas a ver, cómo está esta historia, segundo acto, Micaía consagró, a su hijo, para que fuera sacerdote, por el llamado de Dios, cuál llamado de Dios, dónde lo llamó Dios, díganme, en dónde está escrito, en dónde lo llamó Dios, al hijo, al chamaco, es como, por eso estaba, me acuerdo mucho de esa imagen, David, sus hijos, y llega el profeta, y dice, a ver, de tin marín, de do pingüé, cucaramá, caratítere, fue, no, llegó y dijo, este no, este no, este no, y luego le dice al padre, no tienes otro, porque no es, o sea, el que Dios quiere, no es, y entonces, le dice, así, tengo ahí un chamaquito, ese chamaquito, que está allá con las ovejitas, a ver, tráiganme el chamaquito, el, el profeta pudo haber dicho, tengo hambre, ya me voy, a ver, este, este se ve fuerte, ahí va, hoy te consagro a Dios, no, no es así, amada iglesia, no es así, no funciona así, así hay una iglesia humana, así hay una iglesia religiosa, así hay una iglesia de hombres, pero cuando el Espíritu Santo habla, da autoridad y dirección, y cuando el Espíritu Santo es tu autoridad, entonces, te apartas de esos actos, y obedecemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y ese es el significado de la verdad te hace libre, la verdad te hace libre, qué bendición, qué bendición poder entender esto, él consagró a los hijos, y luego dice, en el, en el, en el, cada quien hacía donde estaba mi amor, cada quien hacía lo que quería, verso 6, en aquellos días no había rey de Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo hemos leído mucho desde el martes y hoy, me voy rápido, ¿qué horas son? ¿qué horas son? ¿qué horas son? porque esta historia es 7.25, esta historia tal vez ni la habías pensado que existía en la Biblia, y ahí está, todo parece que está mal, es como, recuerdo aquella película de, de la guerra de las galaxias, donde habla el malo, eh, y le dice Luke Skywalker, cada palabra que has dicho, ¿cómo? está equivocada, ¿no? Algo así dice, ¿no? Cada palabra de esa oración está mal. Ah, eso, cada palabra de esa oración está mal. Bueno, Dios le estaría diciendo a Micaía, cada cosa que has hecho, está mal, y no, no me, no, y no lo hagas a nombre de Dios, ¿no? Entonces viene el siguiente, cada quien hacía lo que quería, acto 7, el joven, de Judá, con todo un futuro, que conoce a Dios, que caminó, con las cosas de Dios, que conoció a Josué, a Moisés, viene de la tribu de Jacob, nosotros tenemos al Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de David, de Jesucristo, ese levita, que sabe de dónde viene, acto 7, se vendió, y le dice, no, yo quería ser, ¿no se te ocurrió algún día ser pastor? pastor, no, pues no, si tú si hablas chido, tú, yo veo que tú si tienes gente, no, 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 te pago, para que tú seas mi pastor, eso va contrario a la palabra de Dios, porque entonces ya era, ya era empleado, de Micaía, no era su autoridad, hasta este punto, te estás dando cuenta, Micaía no tenía, autoridad, todo lo hacía, como él, también quería, y entonces viene el punto 9, ¿no? Este, dice Micaía, yo no tengo padre, y esto a mí me pone así calambre, di conmigo ahí en tu casa, calambre, o no sé, hazme así, me da escalofrío, se dice, ahí en tu casa, ahí Ariadna, ahí, este, si cualquier parecido, dice Armando, Guadalajara, me da escalofrío, y el Micaía dice, pues yo no tengo autoridad, tengo mamá, y a la mamá le robé, pero como ya estoy bien, se lo regreso, pero con condición, pero no tengo papá, pues este Levita se ve buena onda, oye, ¿por qué no eres tan bien para mí, mi padre, y yo tu hijo? Es como en las películas, pero en las películas hay toda una transición de tiempo, ¿no? Hay un momento en el que hay una relación, y se vuelven padres e hijos, este no, este compró hasta la paternidad, ¿escuchaste? Creyó que con el dinero compraba la cobertura, la unción, la paternidad, es impresionante, nunca se le ocurrió, oye, este, pues vamos a conocernos, y nos amamos, y no, tú eres mi padre, ¿qué hijo le paga al padre para ser padre? O sea, a ver, otra vez, ¿qué hijo le paga al padre para ser padre? Es una locura, ¿por qué? O sea, tu cerebro te hizo así, hija, aquí los que están, ¿qué hijo le paga al padre para ser padre? O sea, ¿qué onda? O sea, el padre es padre, nació de ti, eres su papá, y si no tienes papá, o haya pasado lo que haya pasado, ¿quién le dice? Ok, ¿qué padre sería que fuera papá, y a lo mejor viene una relación, y se vuelve un padre en tu vida, pero no le pagas para ser tu papá? ¿Cómo le pagas a un papá para ser tu papá? Entonces, cuando tu papá te diga, ya me imagino a Levita diciéndole a Micaía, recoge tu cuarto, hoy no te pago tus 10 ciclos, ¿eh, papá? O sea, ¿te queda claro? Es que Micaía, sé obediente, no, 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 no me puedes decir nada, porque comes de mi dinero, esto no lo habías escuchado, ¿verdad? Y es jueves, impresionante, eso está pasando en el mundo, está pasando en el mundo, si ahora, aquí y ahora, en estos tiempos, en los jóvenes, en las escuelas, en las familias, en las iglesias, donde se usa el argumento de la mentira o del dinero, para obtener la autoridad que no tienes, o sea, para obtener la autoridad, hay gente que tiene autoridad en lo natural, tal vez en una empresa, tal vez eres el jefe, tal vez eres el padre de familia, tal vez eres alguna persona pública, yo no sé, hay autoridad en el mundo, que Dios nos enseña a respetar las autoridades, pero esas autoridades del mundo, hay una autoridad espiritual, estás ahí, hay una autoridad espiritual, tú no le puedes decir al Dios, a Jesús, que eso baje a la autoridad del mundo, y decir, oye, este, yo te pago para que tu autoridad, esté sujeta, a mi decisión de dinero, es ridículo, es como si le dijeran, tú que eres un empresario, llegar a tu empleado, y te dijera, ¿sabe qué? le voy a pagar para que usted sea mi jefe, ok, está bien, voy a ser tu jefe, pero al final, si tú me estás pagando a mí, entonces, va a haber un conflicto de intereses, bueno, me voy rápido, le pagó para que fuera su papá, los 10 ciclos de patas, y dice, mi caía, se compró uno, guau, en este tiempo, hija, parece que la gente se compra lo que, o sea, es impresionante, ¿no? Amada iglesia, sé que está haciéndote boom, ahí en tu casa, porque somos más allá de lo que somos, y somos llenos del Espíritu Santo, verso 9, la gran mentira, ahora sé que el Señor me prospera, fíjense lo que dijo mi caía, ahora sí, a ver, tengo un sacerdote chiquitiguao, un levita de la tribu de Judá, que ya le pagué, y no lo hace nada mal el brother, es un buen pastor, ya tengo mi propio pastor, para que crea, cuando, cuando veas las cosas en la realidad, están escritas en la palabra, y no digan, es que son ideas del pastor, no, aquí está la historia, ¿no? Ya tengo mi propio pastor, y además lo voy a usar de padre, de cobertura, ah, mi padre espiritual, genial, ok, palomita, ¿cuánta lana me falta? Ah, ok, aquí está la lana, ¿no? Mamá, aquí está la lana para la casa, aquí está la lana para la idolatría, aquí está la lana para la idolatría, para, intentó arreglar mi caída todo, a través del dinero, y entonces viene la justificación de la falta de autoridad, escuchen, ahora sé, que Dios me prospera, porque mira lo que tengo, eso está pasando aquí y ahora, lo escuchas en las redes sociales todos los días, aún de las iglesias, wow, ahora sé que Dios me prospera, mira cuánta gente, yo el aretudo tatuado, este, diciendo groserías y peladeces, pecador, con, con mujeres, eh, divorciado, recasado, vuelto a casar, con, eh, etcétera, 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 pero Dios, Dios me bendice, ah, y ahí está la gente, ah, decía nuestro pastor en la prédica retro del, de, de ayer, en el, el pariente redentor, o sea, cuando baja el poder de Dios, baja porque hay una relación con Dios, el mundo está envuelto en una confusión impresionante, parecía bien al pueblo liberar a Barrabás, le parecía bien, y, y liberó a Barrabás y crucificó a Jesús, ya lo, ya conoce la prédica, y lo hemos hablado mucho, le parecía bien al pueblo criticar a Noé, sí, porque no podían creer en la lluvia, le parecía bien al pueblo, eh, a, a Judas le pareció bien al pueblo, a, a, a Judas le parecía bien vender a Jesucristo, por un fajo de monedas, porque a él le parecía bien, y decía Jesús no está administrando bien las cosas para los pobres, a mí me parece mejor, hay que hacerlo a un lado, pásenme la lana, y a ver los romanos podríamos hacer algo mejor nosotros, muchas veces el espíritu inmundo, y Satanás viene a querer decirte lo que los jueces, quita la autoridad, quita Dios, quita Jesús, quita el Espíritu Santo, quita tu fe en ellos, y pon tu fe en las cosas materiales, para que se te haga lo que tú quieras, amadores de sí mismo, estás ahí, y ahí está la historia, dónde está, cómo saber tú esta tarde, amada iglesia, si vives bajo la obediencia de Dios, o bajo tu propia manera de ser, ¿quieres saber cómo? ¿quieres saber cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo? o tengo una confusión espiritual, o tengo una confusión espiritual, vamos a poner un ejemplo rápido, yo te decía, yo recuerdo que hace muchos años había gente que decía que había que poner, me acuerdo el aceite en todas las sillas, y te sentabas y se llenaba toda la silla, ¿no? hace muchos, muchos años, y había una confusión espiritual, porque uno dice A, otro dice B, otro dice C, otro dice H, de las diferentes denominaciones, y entonces la gente dice, pues mejor hago la mía, así ya no hay confusión, para mí, yo sé que esto está bien, esto es para mí, ahí está mi caída, pero y el camino de Dios, y el propósito de Dios, por eso crucificaron a Jesús, Jesús vino, escúchalo muy bien, y lo primero que vino a hacer, esto es impresionante, tú que estás conectado, para saber si tu vida está en confusión o no, para saber cómo está este asunto, oye, cómo está mi fe, lo primero que vino a hacer Jesucristo, cuando empezó a compartir y a predicar, ¿qué fue? lo primero que vino a hacer, fue a declarar, que él es el hijo de Dios, que él hace lo que el padre le envió, lo primero que hace Jesús, es meterse en la obediencia, del Espíritu Santo, se bautiza, predica desde niño el Evangelio, y cada vez que le decían, decía, yo no hago las cosas conmigo, hago lo que el que me envió, me dice, lo primero que hizo Jesús, fue bendecir, decir, mira, no necesitas comprar el sacerdocio, o el dinero, etcétera, no necesitas comprar eso, porque yo voy a ser, Jesús mismo, es el que compró tu vida, con su sangre preciosa, es el que compró tu, la salvación no se puede comprar con dinero, es como aquellos que ven esos canales de televisión cristianos, y se pasan todo el día, diciendo, que va a haber milagros y maravillas, si les depositas un dólar, y que tu salvación vale un dólar, y lo dejo ahí, y ahí va la gente, y dice, ay sí, y le ponen nombre como de carreras, que equivocado está, porque donde está el espíritu ahí, la salvación no se compra, ya la pagó Jesucristo, Jesucristo ya fue a la cruz, y no hay dinero en este mundo, que valga la vida y la sangre de Cristo Jesús, porque es tu vida, y la de toda la gente, que Dios ha hecho, a través de su maravilloso amor, para que conozcamos a Jesucristo, pero la salvación es un regalo, de gratitud, la gente sabe si lo recibe o no, la gente sabe si lo cree o no, no, cuando tú te dan un regalo, ¿a poco pones condiciones? voy a ponerte un ejemplo, si te dan un regalo, y está ahí envuelto, y no te gusta el papel del voltura, ¿a poco? no, no, no me gusta porque el papel está mal, cámbiale el moño, ese moño es rojo, porque me gustan los moños verdes, y no has visto lo que está adentro, Dios te dio un regalo extraordinario, a viva León, te dio una bendición maravillosa, te dio aquí en mi casa, ahí en tu casa, el poder caminar, sin la confusión, religiosa del hombre, y poder caminar, en la presencia, del Espíritu Santo de Dios, y poder caminar, en la libertad, del Espíritu Santo de Dios, y poder caminar, en la bendición, del Espíritu Santo de Dios, y entonces ahora sí, yo puedo orar, puedo predicar, puedo diezmar, puedo ofrendar, y me siento en la paz del Señor, porque sé, que sé, que es su presencia, la que me está guiando, para hacer lo correcto, en la obediencia a Dios, wow, están aquí todos, están aquí, mi esposa me tiene unos ojos así, así, siendo pastor, ¿qué estás diciendo? no, o sea, a veces hay que hablar, a veces hay que hablar con todo, sin pena, ni, ¿cómo dicen? sin pena, no sé cómo se diga, pero sin, a lo mejor con un poco de pena, pero, pero con, con verdad, aquí está escrito, un hombre, que hizo todo eso, tu casa verdaderamente, tú que estás conectado, busca la presencia de Dios, hace las cosas conforme a su palabra, Micaía, imitó, dice ahí mi amor, el efod, escúchame bien, imitó el tabernáculo, imitó, imitó, se puso todo, y con eso supuso, que Dios estaba con él, cuando la presencia de Dios, no estaba con él, fíjate cómo acaba, rápidamente, en este primer capítulo, porque, es la primera introducción, me voy rápido a jueces, capítulo, 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 ya se me fue, jueces, capítulo, veintiuno, verso veinticinco, así acaba la historia, de los jueces, verso veinticinco, en estos días, no había rey, en Israel, y cada uno hacía, lo que bien, le parecía, qué triste, no, qué triste, que podamos, caminar una vida, donde, no seamos fruto, de la bendición, para otros, para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar, y libertad al cautivo, como decía Jesús, para consolar al afligido, para bendecir al necesitado, porque sabemos, que esa instrucción, emana de Dios, en el amor de Dios, a mi vida, y en el resultado, de la relación de tu vida, como congruencia, de tu fe, lo que te quiero decir, Espíritu Santo, por favor, en esta noche, en el nombre de Jesús, quita la confusión, en la iglesia, quita, toda confusión, Espíritu de Dios, toda, toda idea equivocada, has escuchado, una y otra vez, en esta visión, que te decimos, desde ahora, con todo lo que está, en línea, cuidado con lo que ves, y con lo que oyes, porque vas a escuchar, de A a B, y no porque uno, sea más famoso, que otro, significa, que Dios, es el que está, haciendo lo correcto, la única manera, de identificarlo, es con el fruto, del Espíritu Santo, de Dios, en donde, amada iglesia, en la obediencia, por sus frutos, los conoceréis, tienes alguna confusión, en tu fe, acércate a la fuente, acércate a Jesús, acércate al Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, wow, que historia, si yo me he equivocado, yo, al principio, en mi fe, yo me equivoqué, al principio, en mi fe, había confusión, en mí, porque lo que yo vivía, en mi habitación, con el Espíritu Santo, no lo vivía, en un lugar, a los que me llevaban, y cuando llegué a mi casa, donde he sido sembrado por Dios, ahí va México, ahí sentí lo que sentía, ahí vi lo que me pasaba, hizo clic, dije aquí es, aquí está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, todo es bendecido, donde está el Espíritu de Dios, todo es bendecido, aún en la muerte, aún en la dificultad, porque tenemos vida eterna, este Micaía imitó todo, cuando una persona, está en confusión, imita, se han percatado de eso, imita, hablo así, imita, imita, busca imitar, cuando los apóstoles, caminaban, y hacían milagros, hubo un mago, se acuerdan de esa historia, en el libro de los hechos, que fue y les dijo, aquí está el dinero, denme lo que ustedes tienen, esto está cañón, y los discípulos, o sea, eso no es así, es la presencia de Dios, es sólo la presencia de Dios, la que permite una iglesia, en bendición, en libertad, en obediencia, y hablo, a pesar de las adversidades, porque la bendición de Dios, no depende de si te fue bien o mal, la bendición de Dios, es una promesa, Micaía imitó, y tuvo confusión, recuerda todo lo que te acabo de decir, porque no tenía autoridad, decidieron hacer lo que mejor les parecía, sin su autoridad, sin autoridad, y así acaban los jueces, pero sabes que es extraordinario, sabes que es maravilloso, que cuando tú, lo vas a poder leer después, en todo este estudio, en toda esta bendición, ahí Ari, Ariadna, magistrado, así es, guau, Brenda, a Paola, a Roberto, cuando una persona está en confusión, imítame, es Dios, es Dios, cuando estás en el espíritu, nos pasa, tú lo has oído, nos pasó hace poco, que se predicó un jueves, un viernes, un domingo, el domingo a las nueve, a las once, y luego a Guadalajara, y más o menos, todos estábamos en lo mismo, no es, como decía Toño, el coach, no es que nos hablemos, o decía Roberto, y nos ponemos de acuerdo, no, 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 es el espíritu de Dios, y cuando es el, ahí te das cuenta, que es el espíritu de Dios, que no estás, imitando, que no estás, buscando, como Micaía, hacer, imaginarte, y hacerte creer, una gran mentira, y una falsedad, que es, que tú mismo, no, tú mismo, te engañas, o el mundo quiere engañarte, diciendo esto es lo correcto, cuando es exactamente lo contrario, de lo que Dios hubiera pedido, a Danieva les pareció, correcto comerse, el desobedecer a Dios, y a ti seguramente, y a mí, en muchas ocasiones, nos ha parecido correcto, ya ni siquiera uso la palabra correcto, voy a usar, me ha parecido bueno, cerrar un poquito el ojo de la obediencia, y hacer algo, y después decir, es que Dios, como ven, para justificar, por eso siempre te hemos dicho, cuando una persona, más allá de su fe, de la iglesia, o de la visión, sale de la autoridad, lo primero que hace, es justificar su salida, lo primero que hace, justifica su salida, no es que Dios me movió, es que Dios me bendijo, es que Dios me habló, es que Dios hizo aquello, ¿están ahí todos? Cuando, exactamente lo contrario, pero sabes, quiero terminar con esto, en el nombre de Jesús, quiero hacer, wow, me pasé muchísimo, pero estoy terminando, amada iglesia, acaban los jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien, le parecía, te hemos dicho hoy, una y otra vez, ora, busca la presencia de Dios, conéctate, comparte, predícale a los demás, estamos en ese tiempo, no se necesita, mayor amor, es ciencia, da, sé obediente, respalde el lugar, donde Dios te ha puesto, eso es ser hijo de Dios, bendecir a otros, ayudar, hablar con la verdad, tal vez en tu trabajo, seas, plomero, carpintero, ingeniero, ingeniero aeroespacial, yo no sé, en la escuela, en tu universidad, que prediques la palabra, que se vea el fruto, a pesar de nuestros errores, que sepamos y podamos decir, Señor, tú eres mi Dios, y yo soy tu pueblo, yo soy tu hijo, cuando acaban los jueces, va a seguir el libro de Ruth, y no me voy a ir muy lejos, Samuel, en el libro de Ruth, vas a empezar a oír, del voz, y no hablo del voz, de nuestro pastor, sino vos, y empiezas a ver gente, acabando los jueces, que lo primero que hace, es meterse a la autoridad de Dios, meterse a la autoridad de Dios, y cuando se vuelven a meter, a la autoridad de Dios, sabes que, se levanta un rey, Dios les levanta un rey, y se siguen metiendo, a la autoridad de Dios, y Dios dice, les voy a levantar otro rey, y les da David, y vámonos para adelante, Salomón, Jesús, en tu vida y en la vida, que esta noche, la gloria del Señor, caiga sobre tu vida, que esta noche, tú le puedas decir, Dios, perdona, mis pecados, perdona, mi incredulidad, perdona, mis pecados, de idolatría, que pueda temer, o de desobediencia, Él te ama, y te perdona, pero que esta noche, tú le puedas decir, Espíritu Santo, abraza mi vida, porque tú eres, mi autoridad, Padre, tú eres, mi autoridad, Jesús, porque en tu presencia, en tu presencia, estamos, en tu presencia, nos movemos, en tu presencia, caminamos, en tu presencia, somos bendecidos, en tu presencia, somos sanados, en tu presencia, no buscamos, Señor, en el nombre de Jesús, imitar, el efod, el tabernáculo, buscamos tener, una relación, que Jesús, nos dejó en la cruz, que Jesús, nos dio en nuestra casa, en la vida, el día de hoy, esta noche. Gracias. 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 Gracias.